Pues aquí tenemos sabiduría de civilizaciones antiguas. Habla con Tima, vamos para aprender más sobre la alquimia. Supongo que será información simplemente y ya está. Me da miedo explotar algo. Sintetizar. Vale. También conversión, recetas... Sí, correcto. Aquí se ve todo lo que... Bueno, realmente el uso... O sea, necesitamos esto, pero no sé si era para crear algo. No recuerdo exactamente. Pero bueno, desde aquí sí que podemos crear todo esto que veis nuevo. Máscara sucia con 20... Bueno, con 3 máscaras dañadas podemos crear una máscara sucia y así todo el rato. Vale, pero yo qué hago aquí? Bueno, supongo que... No sé por qué sigue saliendo, la verdad. A lo mejor tengo que darle a convertir, pero no sé a qué, si no puedo hacer nada realmente. Bueno, la cuestión es... También hay personajes que tienen bono, pero de momento no tenemos ninguno. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Puedes conjurar una nueva Paimon usando el alquimia? La próxima vez que nos veamos seré un mago conjura paimones. ¿Por qué estás tan obsesado con los otros Paimon? ¿No más me satisfeo a tus necesidades paimoniales? Sí, Paimon, callate. Tú dos son un par de fascinantes, me lo puedo decir. Bueno, nos vemos la próxima vez. Puedo que el viento te traiga buena fortuna en tu camino adelante. A ti, amigo. Bueno, pues nada, una explicación muy bonita de... La síntesis de objetos.